En el estado de Guanajuato, México, un socavón en la zona centro de Irapuato provocó que un camión repartidor de una empresa refresquera y un automóvil cayeran mientras esperaban el cambio de semáforo. El incidente ocurrió alrededor de las 8.15 de la mañana de este viernes, en la calle Altamirano, cerca del cruce con Revolución, a un costado del Santuario de la Virgen de Guadalupe. Las autoridades locales acudieron rápidamente al lugar del accidente, donde cuatro personas que viajaban en ambos vehículos sufrieron lesiones menores, aunque no se reportaron daños graves. Este suceso ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, quienes señalan que las recientes lluvias podrían haber debilitado el pavimento, aumentando el riesgo de más socavones en la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!